¿Recuerdas a un chico que tuvo la señora Concha García Campoy de Escudero que se llamaba Hitor Trigo? Es que en las mañanas de 4 que era el intento que hizo Soje Cable de hacer un programa que compitiera con Ana Rosa y con Solana Grison era Concha García Campoy con la señora de 4 y ahí tenía dos escuderos, que era uno Gonzalo Omiro y otro era Hitor Trigo que era un chico guapete, simpático, que era como el majo era el intento ¿Qué tal? Muy buenos días bienvenidos a estas mañanas de 4 estamos de estreno y saben que tengo la sensación de que ponerse delante de una cámara es como lanzar una botella al mar con un mensaje, o muchas botellas con un mensaje ¿Qué quiero transmitirles a ustedes? y todo el mundo me está preguntando estos días ¿pero qué sociedad vais a tener corazón? ¿va a haber famosos en tu programa? y hombre, yo le digo ¿a mí no hay famosos? ¿famosos de medio pelo ninguno? pero bueno de esos ya no hay ya están pasados de moda y se han terminado en este programa no va a haber de esos y lo que no va a haber tampoco son presentadores de estos guapos súper simpáticos que están todo el día con los tonos con los poli, tonos con los baños de este tipo de presentadores no va a haber Aitor Trigo duró aproximadamente una temporada porque la temporada Andréa 3 dijo uy lo voy a fichar porque se le ve buena planta y abandonó el programa de 4 parece una cadena más grande que era Antena 3 a presentar un programa que se llamaba Si Fuera Tú que era un programa de entrevistas con una silla en una plaza y duró nada meses porque decían que los invitados se lo comían o sea venía una Bárbara Rey o una tal o un Jimmy Gerard Arnau y dicen que el pueblo parece que se iba a esconder de pronto se me pregunta sobre eso por ejemplo yo esta noche he venido aquí para hablar de mi infancia para hablar de mi cambio de vida y para hablar de mi marido y hablar después de lo que es mi vida y me están preguntando sobre esto y estoy teniendo la educación de responder ¿estáis contentos con lo que acabáis de hacer? ¿estás contenta la producción del programa con lo que acabáis de hacer? no sabías perfectamente a lo que querías y llegados a este punto llegados a este punto en el que quieres dirigir este programa quiero por favor que me digas por dónde quieres que sigamos cuál es la decisión que quieres en este momento estuvo aquí ya sabes estuvo casado con tu prima con Carmen Cervera no perdón perdón con Carmen Martínez Bordiu perdón ahora estoy haciendo un lío entre la vuelta me deje terminar Lola me deje terminar mira creo que hoy me voy a tirar desde ahí arriba el que estoy aquí soy yo Pocholo a tu sitio comunico que a partir del martes que viene el programa lo presenta Pocholo porque yo dimito no tiene por qué ser siempre el mismo tema yo me separé de Ángel Cristo hace 19 años ¿ha quedado claro o no? ¿vale? vamos el viernes un mensajito rápido hacia una persona que nos ve todas las tardes Aitor si yo fuera tú miraría hacia adelante el pasado es eso pasado sonríe de que no estoy viendo físicamente le recuerdo mira de presentadora Llegoló esto no lo sabía esto me parece un poco fuerte es una entrevista de Sálvame es que este tío yo recuerdo haberle visto en Sálvame he tocado fondo ¿hasta qué punto? pues hasta el punto ¿no es para ti realmente cuando dices estoy tocando fondo cuando tomas conciencia y por qué? yo lo intenté por muchos medios volver a trabajar y yo decía bueno lo voy a solucionar voy a solucionarlo y veía que no y además donde yo fui a tu pregunta que si me ayudaron me ayudó una persona es que es todo muy atravesado del mundo de la noche donde fui a una casa que no es precisamente una casa muy recomendable claro pues fíjate te digo yo lo conocía es en el año 2006 se estrena con Concha García Campoy o 2006 como el equivalente a Oscar Martínez de Concha García Campoy el guapete tal el simpático el que enseña politonos tal al año super fichaje de la Antena 3 wow que bien un programa para mi solo que se llamaba si yo fuera tú y era un programa de entrevistas como si fuera una especie de Noria pero en la Antena 3 antes de la Noria con famosa así que si hay Danizar que si tal y decían que que daba una pinta de asustado de que no supo donde se metía nunca es un presentador que me ha pasado muy desapercibido Fran sinceramente no te puedo decir no tenéis nada para preguntarme falta de imaginación falta de preparación por parte del programa falta de documentación falta de lo que sea no lo sé falta ¿por qué no me preguntas cómo es mi hija? ¿no te das cuenta que me encanta escucharte Bárbara? te voy a preguntar la pregunta que tú me has hecho a mí cuéntame ¿cómo es tu hija? ¿cómo es tu hija? que mi hija hable de ella mi hijo es un tío estupendo un chico muy majo con 26 años con un corazón de oro que termina este año su carrera en este momento voy a ser yo el que pida un aplauso para una madre que habla así de sus hijos no lo único que puedo decir es que que diferente es el rol de escudero al rol de presentador claramente Aitor Trigo podía funcionar como escudero de Campoy pero cuando le pusieron venga presenta tú pues también todo tiene su momento y cómo lo hagas Jorge Javier Vázquez funcionaba como escudero de Ana Rosa Quintana y fíjate cómo lo fue haciendo pasa a un programa donde él está muy cómodo detrás de una mesita poniendo vídeos etcétera sin nadie que le vaya entrar en llamadas telefónicas pero todo muy controlado y luego de ahí pasa a Sálvame es decir la transición es buena pero pasar directamente ser el escudero de Concha García Campoy a enfrentarte a toda una Bárbara Rey que es de las personas más jodidas de entrevistar cabiendo es verdad eran unas personas que te humillaban totalmente totalmente no te quieres ir Bárbara no te quieres ir es que las cosas hay que ponerlos en su... Bárbara claro personalmente te doy las gracias por haber venido a este estreno de Yo si tú Yo si fuera tú y el próximo día vengo también y pues pues claro pues pasa eso en este programa no hay justicia la próxima y la próxima ¡Gracias!